Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux Y que tal gente bonita, mi avatar y no parezco loco, como están chicos, espero que se hagan pasando muy pero muy bien Yo soy Android y el día de hoy, como lo pueden estar viendo en el titulo, les traigo 5 accesorios completamente gratis, nuevos, nuevecitos O sea, Roblox acaba de agregar estos 5 accesorios y ya se los traigo, gracias a este video van a poder obtener 5 accesorios así como lo escuchan chicos En los videos anteriores les traje un video, en el video anterior les traje un video de como podían gankear 5 accesorios En esta ocasión Roblox lanzó otros 5, o sea, que loco chicos, que loco Y pues en total ya son 10 accesorios en muy poquito tiempo, o sea Roblox está, como quien dice, volviendo loco y dándonos accesorios O sea, la verdad es que que chido, deja tu like ahorita mismo si te gusta que Roblox nos dé un montón de accesorios para parecer ricos en Roblox Oh si, y vamos a poder personalizar al máximo nuestro avatar y tener un montón de accesorios, la verdad O sea, no vamos a llegar ni que ponernos Pero bueno chicos, todos los que estén viendo este video, que esperan, dejen su like ahorita mismo Deja tu like si te gusta que Roblox regale accesorios Si tu no estás apoyando esta clase de eventos, donde Roblox nos regala 5 accesorios, pues obviamente Roblox va a decir No pues, si no los quieren, pues ya no voy a dar, así que todos ahorita mismo empiecen a dejar su like para demostrar que nos está gustando mucho estos eventos Para que Roblox los siga haciendo, es como cuando te dan un regalo y tu dices, ya pues ese, ya O sea, aunque te guste mucho y no lo demuestras, pues la gente ya no te regala Así que, hay que demostrar que nos gusta mucho y dejen todos sus likes Recuerden, todos los que estén viendo este video, suscríbanse al canal para no perderse todos los eventos, accesorios gratuitos Que Roblox nos esté regalando, promo codes, tutoriales épicos y de todo chicos Así que suscríbanse todos ahorita mismo al canal y dejen su like Y pues ahora si comenzamos, les enseñare como ustedes pueden canjear estos accesorios rapidísimo O sea, ya, o sea, canjean todos los accesorios ahorita mismo Porque si dejas uno y no, y dices, ah pues ese después lo voy a canjear Si no lo canjeas, lo que pasa es de que después que pase el evento ya no se va a poder canjear Solamente están disponibles por tiempo limitado, o sea que solamente van a estar una semana, un día, no sé Así que todos ahorita mismo corran a canjearlo Y bueno chicos, ustedes van a estar viendo el video tal que así Y ustedes solamente le dan click donde dice canjea accesorios aquí Lo van a tener en la descripción y en los comentarios Ustedes le van a dar click gente y los va a estar mandando a este sitio web Los va a estar mandando a esta página super épica la cual se llama Gaming Tech Y pues esta página es super famosa, te trae todos los promo codes de julio 2021 Pueden ver de que tiene más de 2 millones de visitas y pues está super épico Ustedes solamente ya que se metan, bajan un poco, bajan un poco, bajan un poco Le dan en este botón rojo donde dice lista de promo codes activos aquí Le dan click y los va a estar mandando directamente a este artículo que también casi tiene 2 millones de visitas Siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Aquí están los promo codes activos, si ustedes no han canjeado los promo codes pues ahí también están Pero en esta ocasión si ustedes siguen bajando te explica eventos Te explica un montón de accesorios que han estado disponibles Aquí están los accesorios que les traje en el video anterior Si alguien no los ha canjeado, para canjearlo solamente le dan click y lo canjean Aquí te va a decir canjearlo completamente gratis En este caso si ustedes quieren los 5 accesorios completamente nuevos que acaban de agregar Roblox Le das aquí en este botón que dice más accesorios de Roblox Le das click, te va a mandar este artículo que también casi tiene un millón de visitas Oye, aquí esto es super famoso, este sitio web Un millón de visitas solamente este mes Y aquí están los 5 accesorios completamente gratis Ustedes por ejemplo si quieren estos lentes le van a dar click a los lentes Y aquí van a obtener, obviamente si estás en el teléfono pues lo vas a tocar los lentes Y te va a mandar a la página oficial de Roblox donde solamente le tienes que dar obtener Miren, esto es completamente gratis, tengo actualmente estos Robux Y pues si yo los canjeo, sigo teniendo los mismos Robux O sea, es completamente gratis y aparte no necesitas tener Robux para canjear estos accesorios Súper rápido, solamente necesitas tener tu cuenta de Roblox Hay un montón de accesorios chidos O sea, están esos lentes, está este gorrito con pelo La verdad es súper épico Aquí pueden ver que es un recurso gratis Lo canjean y así uno por uno La verdad es que está súper genial ¿Qué esperan para canjearlo? ¡Vamos, vamos, vamos! Y pues, corran a canjearlo chicos Corran a canjearlo Lo que me gusta de esta página Es que a ustedes les darle click al accesorio Les va a abrir, mira, este gorro está súper genial chicos Dice, limitado por una semana O sea, solamente una semana tienen para canjear los accesorios chicos Y pues nada, también tenemos esta luna Y pues también, chi, venganse para acá mijito Y pues tenemos todo esto ¡Madre mía, Willy! Tenemos cinco accesorios completamente nuevos Nos vamos aquí a nuestro avatar Y pues pueden ver un montón de accesorios aquí Ya, ya me siento rico Y pues aquí tenemos estos lentes bien perrones ¡Madre mía! Ahora sí parezco loco Pero bueno chicos Espero y todos dejen su like ahorita mismo en este video Que corran a canjearlo Recuerden, pues ya los pasos que tienen Para canjear los accesorios Lo tienen en este video Mencionarle chicos De que pues este sitio web está buenísimo Ya si ustedes quieren visitarlo Pues ahí lo van a tener en la descripción Además pues tiene un montón de... Ya si ustedes quieren conocer más cosas Pues recuerden Este sitio web Si ustedes le dan en el logo Los van a mandar a la página principal Donde hay un montón de tutoriales Sobre Roblox y sobre tecnología La verdad es que están súper geniales Yo se los recomiendo mucho Lo que me gusta de este sitio web Es de que en cuanto salen los eventos Todo, siempre lo trae Además de que te da la posibilidad De canjear los accesorios bien rápido Solamente le das click Te abre una pestaña nueva Y con el accesorio Le das a... O sea, le puedes dar click A estos cinco accesorios Y te abre cinco pestañas Con los accesorios Sin que tengas que volver a buscar la página O sea, es rapidísimo Así que recuerden Los accesorios van a estar en la descripción Pues yo me despido Ahí un montón de accesorios Bien rico me siento Y pues charito Adiós 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 Adiós